Vamos con la información, mis queridos, lo que les dije ayer. Yo que le dije a mi pana Godoy, le dije pana, brother, suave. Le digo Godi, Godi, allá somos pana. Yo le digo Godi, oh, que muy feliz que yo ahora soy presidente de la judicatura. Le digo Godi, Bodi, Godi, tranquilo, vete alborotes. Algo va a salir, algo va a pasar. Ya está. Ahora, resulta que ahora el señor Godoy, el nuevo designado como presidente de la judicatura, es correísta. Yo les dije, yo les dije, para ti, Godi, Godi, no te apures, Godi, toma la suave, Godi. Ahora resulta que el señor es correísta. La señora Calvache, que me parece que es la consejera, ha emitido estas declaraciones. Ha dicho que el correísmo se quiere tomar la justicia, por enésima vez. De verdad, ya estoy cansándome. Sinceramente me estoy cansando. Creo que ahora sí voy a estar de acuerdo. No me gusta la idea, porque creo que la finalidad del Consejo de Participación Ciudadana no es mala. Pero ahora sí me están convenciendo que en algún punto determinado de la historia tendrán que desaparecer. Tendrá que desaparecer. Es una tortura. O sea, mil veces que se vaya la designación a la asamblea, que se peleen en votos, que al final de cuentas los votos son visibles y pues pare de contar. Y la terna que manda el uno, y ahí se pelearán, no sé cómo hará, pero por lo menos que exista la normativa, que así como hay leyes en donde si no hay votos pasa por el Ministerio de la Ley, así mismo, hermano lindo, si la asamblea no decide en determinada temporada, pues ya esa persona pasa a ser designada, qué sé yo. Esto es una cosa bárbara. No estoy diciendo que el señor Godoy ha sido retirado. No, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que esto ya se ha vuelto insoportable. O sea, si es uno y hay algún tipo de demandas o denuncias, renuncia. Y si es otro que no me tomaron el voto y que representan el voto. Y si es otro que no, que representa Correa. Entonces, oiga, una cosa que de verdad ya aburre, fastidia, molesta, y que la gente que estamos por nosotros acá, muy interesados en ver resultados de la política, no las vamos a ver nunca. Pero nunca, pero nunca, nunca. Eso es lo que quieren que desaparezca, dicen. Hermano, perdóneme, yo no estoy en contra de, yo no estoy a favor de eso. Creo que el Consejo de Participación, creo que la participación ciudadana es maravillosa. Pero si por ahí medio quiso hacer este mando de verduga, algo de participación ciudadana, pues ya le cayeron todo el mundo encima. Y por ahí si Alan Berbera quiso hacer algo con las audiencias ciudadanas, le cayeron encima. O sea, no hacen una. Y ahora que es Correísta... Créanlo, créanlo que esto es una barbaridad completa. Pónganme las declaraciones, por favor, mis queridos amigos, mi querida producción, donde la señora consejera dice que básicamente el Correísmo con este poder infinito que tiene en la política, en todas las cosas que tienen que ver con la vida misma de este país, se está tomando la justicia, ¿no? El Correísmo, Correís. Como si el Correísmo fuera realmente el poder político nacional. Que es con lo que tal vez algo puedes hacer. O sea, siempre lo dije, ¿no? Si algo podía ser, Lazo en su época y Novoa ahorita, es tener el poder político del Estado, que te sirve incluso, ahí sí para decir, ñaño, quiero que este sea pa, 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 pa. Es delito, tráfico de influencia, no se hace. Pero todo el Correísmo, o sea, no se pone de acuerdo. El Correísmo, para cuando las cosas están mal, perdón, cuando las cosas están bien, entonces el Correísmo ha sido disminuido. Le estamos ganando al Correísmo. El Correísmo ha sido aplastado. Hemos derrotado al Correísmo. Pero cuando están mal, ay, que el Correísmo, es culpa el Correísmo. Quiere cogerse la justicia del Correísmo. Chútica, oiga, ya, de verdad, o sea, cualquier persona con tres dedos de cerebro en la frente, y eso que yo tengo más de siete dedos de frente, siete dedos de frente, ya pone cuatro, seis dedos de frente, seis dedos de frente. O sea, una persona con tres deditos nomás, debería, pero mira, mira esa frentota. Pongo los tres dedos y aquí, literal, sobra para, no sé, aquí hacer una mansión, una casa. Entiende que esto ya se pasa de todos los niveles. Póngame la secreción. Bueno, sí, lamentablemente, desde que estaba la Liga Azul atrás del Consejo de Participación Ciudadana, era crónicas de una muerte anunciada. A pesar de que se trató, en todo caso, de llevar a cabo un trabajo honesto, sencillo, transparente hacia la ciudadanía, el día de ayer en la mañana fuimos convocados a la Comisión de Fiscalización, donde claramente nos presionaron, nos obligaron a cambiar los resultados, a irnos en contra de nuestro reglamento, en el artículo 19, para tomar la reconsideración, hacer devolver al consejero Augusto Verduga, que había pedido permiso por paternidad, a los tres días vino corriendo a tratar de cambiar los votos que se tuvo el día lunes. Y es por eso que el día de ayer, abruptamente, de una manera bastante vergonzosa, se cambiaron la votación que se tuvo el día lunes, que fue legal y en debida forma realizada, para poner a alguien más afín a ellos, con el apoyo disimulado del consejero Guarderas y otra vez la consejera Berdesoto vuelve a las Ligas Azules. A ver, ¿se puede decir que volvió la Liga Azul a manejar el CPCS? Bueno, el ayer fue bastante claro, yo lo advertí el día de ayer en la mañana, lo advertí en la Asamblea Nacional, les dije a los señores asambleístas lo que estaban ocasionando con esto, y eso fue lo que sucedió a la final. ¿Se cambiaron las mayorías? ¿Hay una mayoría corredista hoy? Yo creería que sí, con el apoyo disimulado de Juan Esteban Guarderas, el día de ayer fue clarísimo. Ah, ahora Guarderas es corredista. Ah, ahora Guarderas es... Ah, porque resulta que Guarderas se abstuvo, ¿no? Algo, algo escuché, no sé si era cierto que Guarderas va a pedir la reconsideración de su voto. Uy, no, Dios mío. Yo te dije, mi Godo. Godoy, yo te dije, mi Godo. Yo creería, Godoy, que no deje declaraciones, hermano. Quédate en la casa. Yo te dije, yo parezco brujo. Te dije o no te dije ayer. Como párate. Quédate en la casa, bro. No hagas nada. O sea, ya. Basta, ¿sabes? Aguántate un chance. Solo un chance, mamá. Te dije o no te dije a un Godo. Afortunadamente, Godoy todavía no ha dicho nada, ¿no? Yo creo que... Yo creo que Godoy, para mí, que cuando recibió la noticia, tiene que haber estado dormido. ¡Mijo, mijo! Usted es el presidente de la Judicatura. ¿Qué pasó, mamá? ¡Mijito, que has sido tú el nuevo presidente de la Judicatura! Hable serio, mamá. ¡Híjole! Pero, ¿sabe qué, mamá? No hagamos nada todavía, porque... Puro relajo se ha movido. Así que esperemos, esperemos a ver si es cierto. Chama, mamá, me hace asustar. Hable serio, toque la puerta. ¿Qué puerta ni qué puerta? Aquí tú sabes que en esta casa no se pone segura en las puertas. ¿Qué andas haciendo, ah, puerco? Oiga, no sabemos todavía. Ahora resulta que Guarderas apoyó porque se abstuvo. Una barbaridad tremenda. Creo que hay un semblante... No, no es un semblante. Es una semblanza. Usa una semblanza de Godoy. Ya lo voy a buscar. Pero antes, déjeme reforzar. Porque construye, denuncia que el correísmo tiene un pacto con el Partido Social Cristiano. ¿Sabe a qué se me parece esto? Y lo voy a decir con mucho respeto a todas las bancadas, a todas, a todas. Esto se parece a las noticias cuando capturan a alguien y dicen que es el líder de una banda. Todos los días capturan al líder de una banda. En el sector de las Orquídeas, al norte de Guayaquil, se capturó a alias Baca Seca, líder de los choneros. A la siguiente semana, en el sector de las Malvinas, al sureste de Guayaquil, se capturó a Tripaseca, líder de los choneros. Están igualitos aquí. Cada semana, cada día, hay un pacto. El correísmo con el... construye, se pactaron. A la siguiente semana, el correísmo pactó con el PCC. Después del PCC, dice que el correísmo pacta con Novoa. Algo leí que... Algo leí un... un tipo, algo de lo que escriben, creo que en Expreso, decía que por último, así, que ya... Novoa... tiene pacto con Correa, pero que Novoa conversa con Correa. Y que todo está haciéndose porque Correa manda, Correa... Oiga, de verdad, o sea, con el respeto a la libertad de expresión, con el respeto a la libertad de pensamiento y a la libertad de opinión, déjense de pendejadas. Déjense de creer que somos imbéciles. El ciudadano, el que recepta estas babosadas, ya estamos cansados. ¿Por qué algo no le gustó a alguien? Pacto Correa-PCC. ¿Algo no le gustó por allá? No. Es el pacto ADN-PCC. No, estás mal. Es el pacto RC-ADN-PCC. No, no. Es construye con el... Ya. Ya, basta. Basta. Parecen estúpidos. Nos quieren ver la cara de idiotas. No, esto no es pacto con nadie. Esto simplemente es un desbarajuste institucional. Y siguen ahí en sus vainas, en que el uno le puso al otro, el que no lo encuentro, el que este, que no sé qué. Y no se puede avanzar. Usted sabe lo importante que es que la función judicial, por ejemplo, esté estable, esté tranquila, para que pueda combatir realmente la inseguridad. No se puede. No se puede. Y cada mañana es, pasado mañana, en la noche, hoy en la noche, otro pacto. Otro pacto. Pero, chica, yo estoy en medio. Y yo estoy en medio. Pero déjenme contarles, por lo menos, cuál es la locura. En los corredores de la asamblea crece la sospecha que va ganando adeptos con las horas. Y se trataría del pacto entre Correa y Novoa. Imagínense ustedes. Correa y Novoa. El Consejo de Participación se dio la designación de Mario Godoy. Y en todo este relajo y esta pugna de poder está Marito. Mario. Don Godi. Don Godoy. ¿Qué está diciendo? Verás, mijito, verás. Mucha pendejada ahí. Aguantarás te un rato. Mucha tontera. Sí, mamá. Ya, mamá. Bueno, mamá. Porque si se dan cuenta que se están sacando los cueros, matándose, mordiendo, y en medio está Don Godi. Marito. Perdón, este, me... Solo una curiosidad. ¿Soy o no soy? Digo, porque a veces yo he escuchado mucho a Shakespeare, ¿no? Es ser o no ser. Y entonces yo les pregunto, porque dicen que ya soy presidente de la Judicatura. Entonces, ¿me siento o no me siento? Porque si no quieren que me sienten, yo no me siento. Yo me espero aquí. Me espero bonito. Ya le voy a decir a mi mamá que no me planche la camisa, va a quedar aquí. Aquí, ya, sí, así. Me recuesto un poco, ya. Así, ya. Y me avisan. ¿Soy o no soy? ¿Sero o no ser? Esa es la cuestión. Así está Don Godi. Pero déjeme seguirles cuento, déjeme seguirles cuento. No hay que ser muy analista para identificar que hay un acuerdo entre dos grupos políticos a la luz de la ciudadanía. Que a la luz de la ciudadanía pelean, pero por otro lado se ponen de acuerdo para meterle la mano a esta elección. Esto dijo Otto Vera, del PSC. En la misma línea se pronunció Paul Wuestand, del Movimiento Construye, que dijo que con este tipo de acciones y decisiones, se sigue desnaturalizando el objetivo del Consejo de Participación. Debo recordar que la señora Nudia también tuvo vínculos con María Paula Romo y era una de las cosas que también se brincó. Entonces, no, María Paula Romo. Entonces, a ver, si dejamos que Nudia sea, era María Paula, el relajo. Entonces, ahora Don Godi es el correísmo, ¿no? Todo está con la confabulación de actores políticos vinculados al correísmo y a la anuencia de la bancada de ADN, que ha colocado a una persona que estará al frente de la judicatura justamente en una época en la que se van a designar jueces, señaló Wuestand. Los acusados lo niegan. Franklin Zamaniego, de la RC, dice que su partido no tiene nada que ver en la elaboración de la terna. Eso envió la Corte Nacional de Justicia. Pero, como siempre, la designación termina siendo culpa del correísmo. Negó, además, que desde la Comisión de Fiscalización, donde también se unió el correísmo con el oficialismo para aprobar la moción, se haya presionado para que se reconsidere la votación de la señora Nudia Martínez. Mientras que el oficialista, Adrián Castro, dijo creer que no existe ningún acuerdo entre movimientos políticos y que no deberían hacerlo en torno a esta elección. Tampoco descarta que exista una afinidad entre el nuevo presidente de la judicatura y la Revolución Ciudadana. Aunque Mario Godoy estará a cargo solo seis meses en la asamblea, la mayoría coincide que es tiempo suficiente para que pueda interferir en los procesos de designación. Por favor, la gente que llama, mil disculpas, no puedo contestar. Ahí están, mis queridos amigos. En la... En lo real, Godoy solamente deberá estar seis meses. Vamos a ver cuánto tiempo realmente se queda. Ojalá. Se acabó. Aus... ử... ¡Atención! ¡F cock! 福 live! High力! Tención! ¡Ets! ha!